Estas escuchando la 90.7 FM KPFK Y este programa es presentado a través de nuestra voz ¿Por qué deberías apoyar a Love Letter Los Ángeles? Porque aquí presentamos historias y talento que no encontrarás en la radio comercial En KPFK somos pioneros Y en este programa presentamos a la nueva generación de artistas que está cambiando la ciudad Así es, yuija, bienvenidos y bienvenidas una vez más Esto es Love Letter Los Ángeles presentado a través de nuestra voz por la 90.7 FM KPFK Saludamos a la gente que nos escucha en Santa Bárbara por la 98.7 FM Y al norte de San Diego por la 93.7 FM Gracias a Handy Wendell en los controles Y esta noche tenemos una conversación que no va sobre la música Quizás sí, pero es la música del pincel El arte, la pintura Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de Universal con Brenda Trujillo ¿Cómo te encuentras, Brenda? Hola, me encuentro muy bien, gracias por tenerme ahora Brenda es una pintora, también es una artista que hace curaduría de arte Y estuvimos la semana pasada en la galería en un Open Show Cuéntanos un poquito de qué se trataba el Open Show que tuviste la semana pasada So, el show se trataba de traer más latinos a galerías Y yo soy parte de una galería en Downtown LA Que me dejó tener esa chance de traer a más latinos So, el show se llamaba Clowning with the Homies Y yo decidí traer más chicanos Porque pensé que era una oportunidad para ellos para aprender cómo traer su arte Cómo trabaja una galería Cómo poner todo Cómo hacer, cómo ponerlas Es más, cómo un artista puede vender su trabajo quizás Ah, sí, también para aprender cómo hacer eso Porque vender arte es un poquito más difícil Porque, cómo explico Yo creo que cuando uno tiene que hacer arte Uno pone su pasión, su amor Pero ya cuando tienes que vender tu arte Tienes que buscar por tu target market Que es las personas que van a comprar tu arte Y eso toma tiempo So, yo creo que por abrir esta puerta Pude traer una oportunidad para ellos Para que puedan empezar a cómo buscar esas gentes Que los van a soportar Que les van a gustar su arte Y no, yo siento que esas oportunidades Hacen uno que se sienta bien Y les da un boost Para que sigan yendo Porque uno, si no tiene esas oportunidades No, no siguen Es difícil vivir del trabajo artístico Sí, es difícil Brenda, y tú como pintora ¿Cuándo comenzaste a pintar? Yo comencé cuando estaba chica Pero cuando empecé a tomarlo más en serio Yo diría durante la pandemia ¿Durante la pandemia? Sí ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que fue cuando perdí mi trabajo como mesera ¿Dónde estabas trabajando? Estaba trabajando en Norms Era un restaurante que es como un diner Si lo has probado, está muy rica la comida Pero Pero no le hagamos publicidad No, no es eso Nomás es que la pandemia pasó Y, you know, es uno de los primeros trabajos que perdimos Y, so, dije ¿Sabes qué? Es muy fácil de perder un trabajo Así So, you know, voy a seguir lo que yo quiero De un día para otro Sí, yo tengo que seguir mi pasión Y yo creo que cuando empiezas a seguir tu pasión Es cuando Empiezas a cambiar No nomás personalmente Pero empiezas a cambiar parte del mundo también Brenda, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión es dejar una marca Y una marca sería para mí Abrir la puerta para otros So, para mí es ¿Cómo lo explicaría? Yo quiero aprender de otras gentes Y pasar ese knowledge a otros Porque así es como vamos a sobrevivir en este mundo Alguien te va a enseñar a ti cómo ¿Cómo es el success? Para tener success Y tú vas a enseñar a otros también Para tener éxito Éxito, sí Pero cuando dices success ¿Te refieres como solamente en el ámbito profesional o también personal? Yo creo que en los dos En los dos Sí, sí Brenda, ¿y la pintura? ¿Cuándo, cómo comenzaste a pintar? ¿Te recuerdas cuando tuviste un canvas en tu mano? Y unos colores y empezaste a mezclar los colores y a crear dibujos y lo que te ha llevado a hacer la pintura que estás haciendo hoy en día? Ay, cuando empecé yo Lo más que me acuerdo cuando estaba chica Era decirle a mi madre que yo quería arte Yo quiero arte Siempre quería que me llevara a una tienda a comprar crayolas Pero mis padres nunca me llevaron como a una tienda de arte donde vendían como pintura Siempre era como a la Kmart Donde compraba como crayolas o libros para colorear So, cada vez que tenía la oportunidad para hacer eso Dice, yo quería arte, yo quiero arte Y de ese tiempo yo creo que no lo seguí tanto el arte Porque como una hija de inmigrantes siempre creí que Oh, tengo que ser doctora, tengo que ser un lawyer En realidad no sé por qué, porque no puedo ni No creo que pueda ¿Crees que había una presión de como de esa superación que tiene que ser una responsabilidad heredada De los hijos de inmigrantes? Sí, yo creo que sí Porque tus padres cuando vienen aquí es por un mejor futuro Y uno piensa que los mejores futuros son ser doctora, lawyers, una carrera Que también son significado de dinero, ¿no? Sí, que traen dinero Y es dinero que uno sabe que sí va a venir Y como artista, pues en realidad vas a ir para arriba y para abajo Para arriba y para abajo No es un set way You have to build your own path Y en eso de crear tu propio camino ¿Cómo sientes que tú lo has llevado desde después de la pandemia? Yo creo que ahorita estoy haciendo bien Creo que por tener la pasión que tengo por lo que estoy haciendo Es lo que me da la fuerza para seguir adelante Si no tuviera esa pasión no creo que pudiera porque no es muy fácil Pero es tener la pasión y creo que ahorita estoy haciendo bien Pero sí voy para arriba y para abajo como dije Ya ¿Y cuáles sientes tú que han sido quizás los mayores desafíos que has tenido como artista? Yo diría que uno de ellos es cuando tengo que pelearme a yo misma Como las ideas que tengo Como a veces uno tiene que We have to learn discipline Y si no tengo disciplina Es cuando empiezo a tener problemas Es cuando empiezo a no ir a pintar Es cuando empiezo a no hacer las cosas que tengo que hacer Pero saber que tengo que tener disciplina es cuando empiezo a tener más acción La disciplina Sí, la disciplina es muy importante ¿Piensas que has aprendido la disciplina por cuenta propia? Y sí ¿Cómo es eso? Bueno, cuando te avientas a hacer algo diferente y sabes que tienes que Either you have to be successful or not You start to learn to push yourself And you start to realize Oh, si no tengo esta disciplina, no voy a seguir Porque siempre va a pasar algo donde tienes que pintar Y hay otras como, ¿cómo se dice? Like a, like something can get in the way of you Like a, and then you don't have time to do it You know, so you have to be able to discipline yourself To wake up at a certain time, to paint Or if it's at night time, you have to do it at that time Es una obligación Sí, es una obligación Y en esa obligación, ¿te pasa que a lo mejor dice Ah, no puedo, o ah, no me sale Oh, sí, muchas veces Hay veces que ni quiero ir a pintar porque me da miedo ver que Ay, no, lo que me va a salir va a estar feo Pero ¿Cómo superas esa frustración? Most of the time tengo que ir nomás al show O tengo que ir al estudio y ahí sentarme Aunque no haga nada, tengo que estar ahí Estar ahí Sí Para hacerlo Sí Oye, Brenda, ¿cuál es tu handle de redes sociales para la gente que está escuchando? Y quisiera conocer y quisiera ver Porque ahora nos están escuchando Pero para tener una idea más viva del trabajo artístico De la pintura que tú haces ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, me pueden encontrar en el Instagram Soy brenda.la.tremenda Y ahí me pueden encontrar Y es donde pongo fotos de mi arte Pongo fotos de los shows También hago call to artists So, si alguien está interesado a poner arte Ahí es donde lo pueden encontrar Ajá, gracias, Brenda Y pensando un poquito en el oil painting ¿Podría hablar un poquito cómo es la técnica de pintar con aceite? Sí, está bien Bueno, el oil es algo tradicional Y es uno de los mediums que me gusta más Para empezar, el oil tiene Tienes que empezar a aprenderlo Yo diría ir a la escuela O aprender con un maestro O alguien que te pueda enseñar lo básico primero Así para que tú luego lo puedas hacerlo como Como mover la pintura como tú puedas El oil tiene mucho ¿Cómo diré? It takes a long time to dry So you have to do it in steps So you have to plan your steps So es como planear la vida You know, cada día te tienes que You know, despertar Y decir, ahora voy a hacer tal cosa So con oil tienes que escribir Oh, ahora voy a pintar esta parte de la pintura Luego voy a pintar esta parte Luego lo tienes que dejar secar Y luego vas a volver a pintarlo Ajá Pero sí, el oil es muy fascinante Me gusta mucho Es una de las pinturas más tradicionales Es una de mis favoritas Oye, y dentro de tu carrera Y de tu trabajo Has tenido como una noción de Ok, en pintar un canvas grande Uno mediano, uno pequeño Me demoro tanto tiempo O es por pieza O por creación Que hay algunas pinturas Que toman más tiempo Y otras que toman menos tiempo ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo sientes que ¿Cuánto tiempo crees tú Que te toma terminar un trabajo? Yo creo que depende En realidad, como dije La disciplina que tengo en ese tiempo Una pintura grande Puedo tardar tres meses A seis meses Dependiendo en Cuánto tiempo Estoy ahí sentada pintando A veces hay pinturas Que no sabes Cómo terminarlas Porque todavía no lo ves Y toma un tiempo Para que tú empieces A poner todas las partes Juntas So ya cuando Ya empiezas a poner Todas las partes juntas Que es lo que yo llamo El ¿Cómo se dirá? Oh my God No lo puedo pensar Muy bien en esto Pero Pretty much Tienes una pintura Y tienes que Que se mire terminada Ok So tú tienes La composición Tiene que verse unida So ahí para Agarrar ese tiempo Y ponerle todo ese tiempo Para ese Para que se acabe la pintura Yo diría Que a veces Tardo seis meses Puede ser un año Depende Es como Como la vida misma Ajá Hacer una pintura Sí, yo tengo pinturas Que he tardado Como casi un año y medio Wow Oye Brenda Y contando un poquito Hay un cuadro Que se llama El Dream Big Troublemaker Oh sí Ese fue el que viajó ¿No? Sí, ese viajó a Japón Cuéntanos un poquito ¿Cómo estuvo tu viaje Por Japón? Ah, estuvo muy bien Muy chido Me gustó mucho Ver una diferente cultura Allá Y era muy padre Ser de una Un show Una exhibición Allá en Japón Porque no es algo Que hace uno Todo el tiempo Ya So, sí Gracias a la galería Que soy parte Que es la Hive Gallery En Downtown LA El curator Y owner Hizo un show Allá en Japón Oye Y la exhibición Que se abrió La semana pasada Sigue Para que la gente Que está Escuchándonos En estos momentos Y quisiera ir a ver Un poquito Del trabajo Que están haciendo En Hive Gallery ¿Podrías darnos Más información? Sí, sí pueden ir A ver el show El show es De las 1 a las 6 De Wednesday A Saturday El show va a estar Ahí hasta Julio 1 Ok Y ahí va a estar El arte Y va a ser parte Con otros shows También Que otros curators Que hicieron Sus shows Ahí Y yo diría Que si tienen Tiempo para ir Que vayan Y lo miren Porque si es Muy fascinante Esa galería Eso Ya sabe ya Y para más información También puede entrar En tu Instagram Que es Brenda Punto La Punto Tremenda Sí Oye Brenda Y volviendo un poquito Al viaje a Japón ¿Cómo piensas Cuando tú estuviste Estabas tomando Ya el vuelo Viajando ¿Qué sentías? ¿Cuál fue tu emoción? Y pensando Que en pandemia Estabas trabajando Y en pandemia Perdiste tu trabajo Y fue por eso Que te dedicaste más A tu arte Y lograste Ese tremendo Quizás Honor Como para un artista Ser invitado A otro país A exhibir ¿Cómo lo sentiste? Que por fin I finally accomplished One thing That I wanted to accomplish Bien Yeah ¿Qué sientes para ti Como una persona Que tiene Descendencia inmigrante? Obtener Eso que estaba Que querías generar Que querías producir Obtenerlo ¿Qué se siente? Eso se sintió muy bien Parecita la verdad Muy bien Porque yo creo Que ahí es donde dije Wow Ya por fin hice algo Que Y no A lo mejor Años después Hubiera pensado Que no pudiera hacer So Sí Se sintió muy bien Estar allá En otro diferente país Un país que en realidad Nunca pensé Que iba a estar Pero también Un país que tiene Que tiene una curiosidad Con la Con toda la cultura Chicana ¿No? Sí Sí En Osaka Hay un movimiento De la cultura chicana Y Yo creo que Sería muy bien Para Chicano Artists Que Y no encontraran Algo allá También Porque Como he dicho Yo creo que Estar aquí en Los Ángeles Es una cosa Pero también Podemos crecer En otros lugares Si hay oportunidades En otros lugares Vayan Tómenlos ¿Por qué no? Ya Es también como Nosotros consumimos El anime O el manga Sí Exacto Sí Es una pieza de arte Sí Exacto ¿Qué crees que es el arte Brenda? Yo creo que el arte Es una manera De expresar Yo creo que Es la manera En cómo Enseñamos Cómo somos Humanos Y enseñamos El amor Que tenemos Por las Todas las cosas Porque el arte Siempre enseña Todo lo que somos El arte Va a ser Una parte tuya Y tú eres La única persona Que lo puedes hacer Qué bonito Más que una definición Parecía un poema Oye Vamos a escuchar Una promo Y volvemos Enseguida Usted está escuchando Love Letter Los Ángeles Yo soy Diego de los Andes Estamos aquí En vivo y en directo Con Brenda Trujillo Gracias Gracias a la handy cuenta I told them I was gonna be a while I told them I was gonna be a while But he rushed me to be a while I told them how I feel inside Am I different on the outside Could it be a while Could it be a while Don't try and say Trying to share the world With you baby Won't you let me in ¿Quieres ver las entrevistas completas con los artistas emergentes? ¿Hay gente más talentosos de los artistas emergentes más talentosos de Los Ángeles? Visítame en mi Instagram Arroba DDLA.ART Y haz clic en mi biografía También puedes encontrar nuestros programas en video en YouTube o en Spotify Si quieres apoyar a la radio comunitaria con más historia en el mundo Ingresa en www.kpfk.org Para realizar tu donación y levantar a KPFK Aquí en Love Letter LA presentamos a la nueva generación de artistas que está cambiando la ciudad Para más información visita mi página web www.ddla.art Ahí estamos de regreso Esto es Love Letter Los Ángeles Hoy se nos coló una canción de Virian Esa Me Too Un saludo a Virian Y estamos de vuelta aquí en vivo y en directo Los Estudios Universal con Brenda Trujillo Brenda, estábamos hablando anteriormente Un poquito de los colores De cómo tú tomas la pintura y tu trabajo Y pasando un poquito quizás al inicio Me gustaría preguntarte por esa Brenda que estaba creciendo en esta ciudad ¿Cómo fue para ti crecer y ser hija de inmigrantes? Yo creo que fue una experiencia que yo no más voy a tener Y muchos de los inmigrantes, ellos van a tener They're going to experience that kind of a life I think that I wouldn't have chosen another life I think that I'm here for a reason And the reason why I'm the daughter of immigrants Is because God said so And that's all I can say about that Because I really didn't have a choice So I'm going to do the best I can with that Excelente Oye, y en tu primer inicio ¿Estuviste rodeada de arte? ¿Era una persona que se rodeaba mucho del arte O que estaba explorando museos o galerías Cuando, en tu primer inicio? Yo diría que no tanto Mi mamá sí trataba de llevarme a museos, galerías Así que sí vamos a ver a veces Pero yo creo ser hija de mexicanos Uno está rodeado de arte Los latinos tienen mucha cultura Es mucho color Yo creo que uno nace con eso Uno como mexicano, latino Hay mucha pasión en nuestra cultura Y mucho arte Oye, y hablando un poquito anteriormente Tú fuiste a una escuela de bellas artes Me comentabas que fuiste a un community college Sí, yo fui a community college Y estudié diseño de ropa Ok Sí Y desde diseño de ropa Te pasaste a la pintura Sí Nomás dije, pues Soy pintora y ahora voy a pintar ¿Y así? Y así, así es ¿Es como te creaste a ti misma? ¿O te estás creando a ti misma? Yo creo que Sí y no Yo creo que Las experiencias es lo que te cree Todo lo que he aprendido En mi path Es algo que he podido usar En mi arte Yo creo que La vida me creó Y yo estoy aprendiendo Oye, y cuéntanos un poquito más De esta pintura ¿Es Dahlia? ¿O es Princess Bee? La Dahlia La Dahlia es la que tiene las flores So ella es parte de unas series Que estoy haciendo Y a mí me gusta Trabajar mucho con Empowering Women Y Y no, las mujeres Tenemos tantas emociones Y a veces No sabemos cómo Vivimos en un mundo Donde nos dicen Que las emociones No son correctas Eso para mí Es una manera De cómo Enseñarles Que sí podemos tener Esas emociones Pero también Al mismo tiempo Tenemos que usar Esas emociones Para crecer Y ver por qué Nos sentimos Por cómo Nos sentimos Esa pintura La de Dahlia Era durante un tiempo Donde I broke up with a boyfriend Unfortunately Y Era un momento Que era un poquito más oscuro Y Uno tiene la mentalidad De que No voy a salir de esto So la razón Porque no más Les doy flores En debes de una cabeza Porque si has mirado En la foto No tienen cabeza Tienen flores Es porque a veces Yo creo que uno Se tiene que cortar La cabeza Pero para eso explico Es la mentalidad Que uno tiene Y crecer otra mentalidad Porque si no No podemos movernos Siempre nos vamos a quedar En el mismo lugar Qué bonita metáfora Piensas tú Que en el movimiento O en el circuito Existe una predominancia De lo que es masculino Como por ejemplo En las galerías Una dominación Del arte De los hombres Sí Siempre ha sido así En realidad Pero Yo creo que Uno de tener una More feminine artwork You know It's something That is new And you can push it You know So Yeah Unfortunately Si hay Mucho arte masculino Como dices Y Pero You know what No me importa I'm gonna keep going Hay que hacerlo igual Yeah Oye Brenda ¿Cuáles son tus referentes? Perdón ¿Cómo? Tus referentes A gente que Que tú admires El trabajo En la pintura A mí me gustan Unos artistas Para decirte Si son masculinos Es el Caravaggio Que es de Italia Y era de los Renaissance Él me gusta mucho Porque era como Un rebel Y Él Pintaba Así muy Como Chirascuro Que es una Técnica Donde pintan Muy oscuro Con mucha luz Y es muy Impresionante A mí me gusta Hacer pinturas Muy impresionantes Otros artistas Que me gusta Mucho Es El Van Gogh Por el color Y Las Perdón Y las Las texturas Que hace En eso Por ejemplo Las texturas Cuando uno ve Una pintura Que tiene mucha textura Significa que El artista Pintó Y esperó Y pintó Y esperó ¿No? Sí De seguro Hizo muchos layers Mucho tiempo Mucho tiempo Sí Oye Y aquí En la escena De Los Ángeles Tienes artistas Que diga O muralistas Porque tú también Eres muralista Tiene artista O gente Que dice Esto es un buen Trabajo Como mural Oh sí Hay muchos artistas Aquí en Los Ángeles Que hacen buenos murales Hay La Margaret Gracia Apenas la acabo De conocer Y es un artista Muy impresionante Es la primera chicana Que Que hicieron Una exhibición En la plaza LA De Los Ángeles Y Ella hace muchos Portraits Y muy bonitos Y ella Dijo algo En esa Entrevista Que Uno como latino Nuestra injerencia Es el color So de ella Aprendí Que A veces me enojaba Digo Ay Tengo las pinturas Muy coloridas Tienen mucho color A veces quiero Que estén Un poquito Más Neutral Y cuando Oí eso De ella Dije No Por eso Viene Viene De algo So voy a Seguir Haciendo Eso Ella Me impresionó Mucho Genial Oye Brenda Vamos a repetir Un poquito La invitación ¿Dónde Estás Presentando En estos momentos? Estoy presentando En la Hive Gallery En Downtown LA Y Está el Homey Clown Show Que I was a curator And I Think That If Anybody Gets An Opportunity To See It You Know It's A Pretty Good Show ¿De qué hora hasta qué hora? Está abierto De una a las seis De Wednesday A Saturday Y Podemos Encontrar Más Información También En tu Instagram ¿Cómo? Sí En el Instagram O pueden Ir Al Instagram De la Galería Which Is At Hive Gallery Hive Gallery Ok Oye En vista del Tiempo Ya se nos Ha ido ¿Cómo La Pasaste? Muy Bien Sí Me En el Inglés Bueno pues Esto fue el Show De Love Letter Los Ángeles Yo soy Diego De Los Andes Estuvimos aquí Con Brenda Trujillo Y hasta la próxima Continúa Nuestra voz Gracias por acompañarnos En este episodio De Love Letter Los Ángeles Si quieres Apoyar A esta radio Comunitaria Ingresa En www.kpfk .org Para realizar Una donación Y si quieres Apoyarme A mi Diego De Los Andes Solo necesitas Un click Visita mi Página Web www.ddla.art Para ver Por qué He dedicado Mi vida A la difusión Cultural También Puedes Encontrarnos En Spotify Como Love Letter Los Ángeles Y en Instagram Como DDLA.art Yo soy Diego De Los Andes Y es Verdaderamente Un honor Que estés Escuchando Este Programa No te Vayas Porque la Programación En Español Continúa Aquí En la Única KPFK 90.7 FM Somos Los De Verdad Somos La New Generation For TV Si No te No te No te No te No te No te ¡Gracias!